Bueno, ¿te daba la sensación de que el partido estaba destinado al empate desde el principio? No, hombre, lo que daba la sensación era que era difícil jugar a fútbol. Bueno, pues el campo estaba donde estaba y prácticamente las opciones tenían que venir con errores o a balón parado y nosotros lo hemos intentado hasta el final, sobre todo porque a balón parado hemos tocado muchos balones y se ha estado a punto de desequilibrarse la balanza, no hemos cometido errores atrás. Lo de arriba cuando hemos intentado buscar algo más, pues no se ha podido tener un punto de precisión, pues tampoco lo cometía el campo. Aún así, yo creo que el trabajo del equipo ha sido incomiable, de decir que a fin, cada vez con los pasos aumentos con más ambición, buscando la portería rival, y el violencia en el equipo que tiene muchos argumentos arriba, pues a la contra y prácticamente no nos ha generado en excesivas ocasiones. Bueno, es un buen punto, pero veníamos a por más y nos queda la sensación de que quizás con un campo de mejores condiciones estábamos hoy preparados para sacar la victoria. Sobre todo quizás porque el Tenerife pinchó y los de atrás vienen apretando. Bueno, nosotros solo miramos a nosotros, pero al final la trayectoria nuestra fuera de casa había estado emborronada por las dos últimas salidas, creo que hoy hemos vuelto a recuperar nuestras virtudes de solidez, de juego, de buscar la portería contraria, de apretar arriba, era difícil acertar, es una pena que por primera vez nos quedamos sin marcar fuera de casa también y creo que el equipo ha hecho lo suficiente, pero creo que tampoco se nos puede pedir mucho más a los jugadores en relación a que la posibilidad de combinar creo que era prácticamente nula. Quizás luego la jugada de Pedro Vázquez y Álvaro, ¿te has tocado tus planes también de cara a los cambios? Bueno, se da sobre el partido, pero sí también quiero un poco felicitar, porque Lucy entra muy bien al partido, también Josep, también Fran, yo creo que es importante tener esa capacidad de con lo que hay en el banquillo de recomponer el equipo y creo que no lo hemos acusado. Quizás lo peor puede ser que visitan también el mejor visitante. Bueno, yo creo que todos los partidos son importantes, todavía estamos un poco con la resaca de este, empezaremos a pensar mañana en el caudal, pero bueno, tampoco nos sorprende. Tampoco nos sorprende. Al sin caliente, Félix, ¿qué tal más la impresión? ¿De perder dos puntos o de sumar dos puntos? Sí, mi sensación es de que cuando no se puede ganar está muy bien empatar, pero sí creo que nosotros hemos apostado realmente por la victoria. Siempre sumar fuera de casa es un punto que tenemos más en la clasificación, pero la idea del equipo creo que se ha visto clara de búsqueda del partido, creo que en el segundo tiempo cada vez más, cada vez más, lo que pasa es que nos queda un poco ese amargor de no poder haber concretado algo más. No se puede pedir más creo en esas condiciones a los jugadores en cuanto a calidad de las acciones. ¿También es por lo menos para el espectador de los partidos más feos de verificar? Hombre, es porque tampoco se permitía, el campo está en unas condiciones que no se puede jugar en exceso, nos hemos adaptado creo que los dos equipos bien, cada uno con sus argumentos, y hemos tenido opciones y cuando no concretas, pues como mucho puedes empatar, y no hemos concretado y no tenemos que poder empatar. ¿Destacas la actitud, la concentración en defensa, este mismo planteamiento, o sea, esta misma imagen que hubiera ocurrido por ejemplo en Tenerife y en Mancara, quizás hubiera tomado el resultado, no? Bueno, esto son hipótesis, nosotros hemos venido aquí a mantener una trayectoria, creo que no sé si es la ya, decimos, sexta formada consecutiva en Playoff, que para el OVIO para mí por lo menos es importante, estamos para mí dando cada vez más muestras de solidez con nuestros problemas, cuando tenemos malos partidos los asumimos, pero seguimos adelante, y yo con las valoraciones las hago al final, pero sobre todo me fijo más en los partidos concretos en las trayectorias, y en ese aspecto pues este equipo permite tener ilusión. Lo que me imagino que también habrá sorprendido o que te ha gustado es el tema de la afición. Bueno, esto es un poco lo de siempre, la gente, nos queda un poco también por eso el rebusto amarro, de que viene, se vuelca, nos ayuda, y la verdad es que la victoria hubiera sido algo bonito para el partido de Boca, pero bueno, yo creo que ha visto a un equipo que se ha vaciado, a un equipo que ha sido bravo en el campo, y que no ha podido llevar la victoria, pero que se ha vaciado el cobre. ¿Lo de Pedro el susto y lo de Álvaro? Bueno, pues lo de Pedro prácticamente un susto, esperamos que no sea nada mal, lo de Álvaro tiene un problema muscular que habrá que ver un poco que se concreta a partir de mañana. ¿A dónde sale la afición? Bueno, agradecimiento, agradecimiento por el apoyo, yo creo que es un equipo que siempre, en la medida que la gente está con nosotros, el equipo da mucho más, y hoy lo hemos visto, y a partir de ahí yo creo que todos unidos nos vamos a sacar esto adelante. Gracias.